Con el permiso de mis compañeras y compañeros de la mesa directiva de este honorable Congreso, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito hacer las siguientes reflexiones. En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos queda claro que todas las medidas y acciones que se tomen para fomentar la lectura del libro son bienvenidas y valoradas. También nos queda claro que las diferencias en el comportamiento lector de los mexicanos es un asunto multifactorial, relacionadas con el nivel de escolaridad, el nivel académico, económico, la edad, el género, la ubicación geográfica y el tamaño de la localidad, por tan solo mencionar algunas de ellas. Como refuerzo a lo anterior, la Encuesta Nacional de Lectura 2012 nos dice que el promedio de libros leídos por personas en ese año, en 2012, fue de 2.9 libros. Para los jóvenes de 18 a 22 años, 4.2. Para los mexicanos con educación universitaria, 5.1. Y para las personas con niveles socioeconómicos, medio alto y alto, 7.2 libros. Datos que nos convocan a tomar medidas eficaces para mejorar estas tendencias, ya que nosotros consideramos que la lectura fomenta la libertad de conciencia, que de manera permanente promueve procesos de reflexión, autocrítica y autodescubrimiento del lector, convirtiéndolo en un ente transformador de su propio cambio, que ayudará colectivamente también a transformar y, por consecuencia, mejorar su calidad de vida personal y familiar. Necesitamos mejorar los resultados de la prueba en clase, descontextualizada, como quiera que sea, pero aún con todos y estos inconvenientes, nos dice que la mayoría de los estudiantes del país no saben interpretar textos. Y con la lectura como hábito, creemos que esto contribuirá para mejorar los indicadores y a lo mejor hasta impacta para que ya no haya errores ortográficos en la impresión de los libros de texto gratuito del próximo año. Sin considerar, sin considerar de que el fomento a la lectura podría subsanar el gran hueco, el gran hueco histórico que desafortunadamente nos han dejado la eliminación de algunas asignaturas indispensables en la formación crítica de los estudiantes, sobre todo del nivel medio superior, por tan solo mencionar algunas de ellas, historia de México, filosofía, metodología de la investigación, estructura socioeconómica de México, como lo dije, por tan solo mencionar algunas de ellas. Esperamos que la integración al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la lectura de los directores generales del Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional de Derechos de Autor y de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos contribuyan con sus experiencias a mejorar el fomento a la lectura de libros y no solo se promueva a engrosar el aparato burocrático del Estado. Necesitamos abatir los índices que nos dicen que apenas la mitad de los mexicanos lee libros y que tan solo el 2% de nosotros tiene un hábito real de lectura. Porque en el PRD reconocemos que el desarrollo económico y social de los países está ligado al fomento de la cultura y de la lectura, tan solo por señalar, algún país en Japón, el 91% de la población tiene hábito de lectura, apoyamos esta reforma al artículo 14 de la ley en comento, por lo que votaremos a favor del dictamen presentado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta legislatura, donde se adicionan las fracciones 11, 12 y 13 a la ley de fomento a la lectura y el libro. Y exhortamos a los diputados de todos los grupos parlamentarios que lo hagan también en este sentido. Muchas gracias, compañeras y compañeros.